¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Firmaste esto? Perdón, abajo el río, abajo el río ¡Me tengo que ver! ¡No me enfoque! ¡Miren, tío! ¡A la mierda! ¡Qué putas monstruas! ¡Vamos, volví! ¿Qué río es? Es el Perlamay ¿Es el Perlamay? A ver, mira Perlamay ¡Bagoso! ¡Baja! ¡A la mierda! ¡Nerecho!